Tenemos la situación de que la gran mayoría de nuestro personal administrativo, pues desde que se inició la pandemia, no han estado aquí presentes, les hemos hecho llamado y pues bueno, creo que ahí están protegidos por algún artículo de nuestra institución sindical. Pero los maestros que han estado viniendo a apoyarnos, ahorita estamos en proceso de cortar la maleza, ya es la tercera vez desde que empezó la pandemia que la cortamos, estas lluvias hacen que crezca inmediatamente y pues bueno, ahorita andamos trabajando en ello. Su servidor también, vamos a apoyar a los cinco o seis maestros que me van a ayudar en cuanto al corte de zacate y ya en las oficinas tenemos a dos maestras y otro maestro que está atendiendo a los padres de familia y pues yo aquí con los compañeros en el campo, en los jardines, en el Zacatal, porque yo creo que es menester también del director, apoyar a los compañeros y demostrar que se puede, si se quiere, se puede. Definitivamente, ahorita el dengue está al 100 en todo el estado, no nada más en Nuevo Laredo, tenemos amigos que ya han también enfermado de este tremendo piquetito del zancudo y pues la maleza es donde el zancudo pone sus huevecillos y en determinado tiempo ya nacen y a la picadera, a buscar a quién picar y bueno, uno de esos o alguno de esa variedad son los transmisores del dengue y pues bueno, estamos trabajando en eso también para evitar la proliferación del zancudo. Gracias.